Continúan obras de construcción en las calles de la capital de Nicaragua. Estamos hablando que son más de 11.000 hermanos y hermanas protagonistas que se les está reivindicando el derecho a transitar por calles nuevas, por calles que vienen a traerle tanto bienestar a estas familias. Estos 11.000 hermanos y hermanas ahora de forma segura van a transitar, pero además que de manera segura en la parte de los andenes van a transitar a agarrar las diferentes rutas que tenemos aquí. Aquí tenemos la terminal de la ruta 6, entonces estas familias era un problema grande tanto para los vehículos, para los buses como para las familias que habitan en esta zona. Entonces el compromiso de nuestro buen gobierno es dignificando a las familias a través de esta obra que entregamos a diario, gracias a Dios, cumpliendo con ese mandato que tiene de traerle bienestar, pero además es el bienestar de las familias que piden a través de los cabildos municipales. La ejecución de las obras está valorada en 1.200.000 córdobas. Esta obra son las personas que inciden directamente en sus proyectos a través de ese espacio de comunicación directa, en sus obras que quieren que se lleve a cabo en cada uno de los barrios. Y ahorita traemos felicidad realmente a nuestro buen gobierno, a todas estas familias. Aquí hicimos una inversión de 1.200.000 córdobas en esta obra de los dos cuadras y media, pero recordemos, como les mencionaba anteriormente, son cinco cuadras el año pasado, la primera etapa. Esta es la segunda etapa y quedamos finalizados el día de hoy. Prácticamente esta cuarta etapa, el camino de Chamorro, ya vamos por más del 95%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.